¿Cuáles serían los casos de corrupción que se podría investigar con esta ley de transparencia? Bueno, hay varios, pero yo creo que hay unos emblemáticos que son los que yo creo que el país debería estar muchísimo más expectante para que se investigue. Primero, el caso de los alimentos, el caso de las importaciones de los alimentos. ¿Cómo es posible que en Venezuela durante estos últimos 10 años se han importado alrededor de más de 35 mil millones de dólares en alimentos de varios países y ninguna de esas compras se han hecho con licitación internacional, sino se han comprado de gobierno a gobierno, de empresa a empresa y de personas particulares sin que haya habido la transparencia que debe haber en unas compras tan grandes. El caso pues de toda la redistribución, Pedeval, Mercal y todos los que han estado a cargo de la distribución de los dólares preferenciales porque todos esos alimentos se han comprado con dólares a 6.30, que es el único que tiene ese dólar, es el gobierno. Y bueno, y se ha hablado de que se han triangulado mucho estas divisas, se han comprado alimentos a punto de vencerse, que tienen precios muy por debajo de los alimentos que tienen mayor tiempo en vencimiento, pero se han comprado con precios full. Un ejemplo, si compras una tonelada de leche que tiene 12 meses de vencimiento, tiene un precio, pero si esa tonelada de leche que estás comprando tiene un vencimiento de 6 meses, su precio es mucho menor por el tiempo de caducidad del alimento. Entonces yo creo que el caso de alimentos es uno de los que te tenían que, por supuesto hay otros, pero con la grave crisis de alimentos yo creo que es necesario de una u otra forma investigarlo. Nosotros queremos averiguar qué pasa con las tantas obras del gobierno que están inconclusas, qué ha pasado con la red del ferrocarril que todavía años y años y no termina de concluirse. El metro de Valencia tiene 14 años y el mismo metro con la misma dimensión en Panamá solamente tardó 4 años en construirse. Es allí donde nosotros queremos investigar y que aquí los corruptos paguen con el peso de la ley, que aquí quien haga malversaciones, que aquí quien manipule la ley, quien manipule la administración pública, pague con la ley y aquí empecemos a hacer justicia y empezamos a poner las cosas en orden. Hay muchos hechos de corrupción que investigar y que se transparentizan con este tipo de ley. Bueno, por ejemplo, todos los fondos que están manejados, tanto desde el Banco de Andorra, desde el Banco HSBC, en este caso en Suiza, pero también los fondos que fueron manejados a través del Fonden, que muchos de ellos tienen adquisición con sobreprecio. O el caso, te doy el ejemplo del Ministerio de Alimentación con la carne o con otros productos, que se sospecha de que hay sobreprecio. Ese tipo de situaciones las investigamos y hay que investigarlas. De lo que se trata con esto es de que podamos tener información veraz de la corrupción. ¿Qué es lo que existe hasta ahora? Bueno, que los enchufados están robando mientras el pueblo de Venezuela está pelando. Es una grave situación económica la que vivimos todos, porque la opacidad en el manejo de los recursos públicos hace que tengamos unos ricos muy ricos y unos pobres muy pobres. Gracias. 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 Gracias.